Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con Another Life, la primera temporada del capítulo 8 que se llama ¿Cómo se pierde la luz? Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, resulta ser que están como, entre comillas, celebrando, van a tener una comida porque después van a hacer raciones y toda la cosa. Ah, bueno, logran entrar en la materia oscura, en la Dark Matter, están todos preocupados de qué es lo que va a pasar. Ponen a, está, Nico había levantado a otro de los, de los que son pilotos y eso, porque, bueno, por Michelle que había muerto y eso. Y, bueno, están celebrando y eso, y él es el piloto, entonces, que se llama Butcham, él es el piloto, entonces, bueno, él no está ahí. Entonces están comiendo no sé qué, están haciendo, comiendo una ensalada que había hecho Sasha y que la había aliñado él, como dijo su, como hacía su abuela y tal, que se yo, bueno, todos comieron y tal, una maravilla. Entonces después empiezan a todos a verse de lo más raro. Bueno, Nico está teniendo como que sueños húmedos con el esposo. Después viene Cassie y le forma un rollo de que, claro, no tienes confianza en mí, por eso levantaste a Butcham y toda la cosa y no sé qué. La otra, los tres más jóvenes están como que besándose todos los tres juntos. Es una locura. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces en eso se ve a la doctora que dice, todos tienen la serotonina y la no sé qué, la elevada y tal. Y cuando va a discutirlo con Nico, ella está discutiendo con Cassie, dice, bueno, no había dicho que estaba bien. Entonces el otro, uno de ellos está buscando a los otros dos jóvenes y tal. Bueno, el caso es que detectan que es que tienen todo, todos están drogados como les pasó en el otro planeta. Y entonces al parecer es culpa de lo que el gordito trajo de ese planeta. Y le dice, no, pero yo lo traje para mí, va mi dolor de la pierna y no sé qué. Y entonces Cassie dice, ah, pero yo lo usé pensando que era orégano, yo no sabía que era eso y tal. Bueno, entonces, bueno, Butcham, tú eres el que estás a cargo porque todos los demás estamos drogados y no sé qué y tal. Bueno, ¿y cómo podemos quemar esto? Bueno, hay que quemar energía como sea y tal. Y entonces viene William y les pone como una discoteca de diferentes tiempos. O sea, están vestidos de diferentes maneras y todos empiezan a bailar y no sé qué y tal, toda la cosa. Ahí, de hecho, el gordito besa a la doctora y ella se sorprende, pero después se besan otra vez y yo, wow. Y Nico estaba bailando con William como, bueno, como si nada. Sasha, que por supuesto está dominado por la, por la alienígena ese que tiene en el cerebro, le dice a William, oye, Nico sabe que tú la amas a ella. Y dice, no, ay, por favor, bueno, pues pregúntale a ver si ella sabe y tal. Y él le preguntó al ingeniero, oye, ¿qué pasa si se da cuenta William de que ella no está enamorada de él? Dice, bueno, yo no creo que él esté programado para romperse el corazón, una cosa así. Ah, caramba. Bueno, el caso es que Nico efectivamente va al cuarto y habla con él y no sé qué. Él se cambia por, como ella estaba triste porque estaba pensando en Eric, él se cambia por Eric la imagen y ella se asusta, pero después ella le pide que se cambie por Eric y no sé qué. Entonces, de hecho, bueno, pues, hace, él le, ella, él le cambia el ambiente a ella como lo que ella estaba soñando y todas las cosas. Bueno, cuando ella se levanta un tiempo después, ya se le había ido casi todo el efecto de la droga. Entonces le dice que cambie de vuelta y que borre lo que había pasado ahí, que eso estaba mal y no sé qué. Ah, ok, sí, sí, yo lo borré, pero pareciera que no lo borró un carrizo. Va Sasha y le forma un rollo al ingeniero que no, que no me funcionó nada de eso, no sé qué, de lo que estaba en tu cerebro y tal, no sé qué. De hecho, después se ve a los dos Sasha peleando de que eso no ha funcionado y qué es lo que vamos a hacer y tal, de que tú, que yo. Y entonces tengo que sacar algo de tu cerebro a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, poco a poco se dan cuenta porque él le había dicho a una de ellas de que él no había comido ensalada porque ellos no le habían dejado. Entonces vieron el video y vieron que él agarra la ensalada, pero no se sirve. Y después entonces ven los archivos y ven que hay un archivo borrado en el que está la tomografía de él en el cerebro, que se ve la cosa de decir, esto es alienígena, no sé qué y tal. Entonces ahí es donde lo descubren, pero no logran hacer mucho. Resulta que cuando él se encuentra con, o sea, con el ingeniero le dice que no hay manera de cambiar eso, de desactivar a William, que lo único que puede desactivar a William es el mismo William. Entonces él empieza a hablar con William, que está un poco como desesperado. Nos imaginamos que es por la cosa del descorazonamiento con Nico. Y entonces le dice, pero es que te deberías de reiniciar y no sé qué para ver si eso ayuda y tal. Y entonces le dice, no, pero para eso hay que apagarme, no sé qué. Bueno, dime cómo te apago, no sé qué. Y le dice dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Entonces Sasha efectivamente va y lo apaga y lo pone offline, lo desactiva. No lo vuelve a reiniciar. Y entonces después se ve que todos van poniendo las manos en los lugares para entrar en las puertas y le dice que no, que está desactivado, que no tienen permiso, no tienen acceso. Y los van separando en lugares, cerrando las puertas y todo eso. No sé qué quiere hacer el Sasha dominado ahí. Mientras tanto en la tierra se ve que están llevando a Yana a que le haga una revisión. Y entonces, sí, no, qué tiene esto, qué hay, no sé qué. Ustedes no tienen ningún antecedente de nada. No, 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 nada que ver. Y tal, entonces, bueno, le abre la boca, le dice al papá, le voy a hacer un examen para revisar por qué. Dice, porque ella tiene leucemia. ¿Qué? No puede ser. Y dice, qué locura. Y se va afuera a gritarle a la nave. ¿Pero qué quieren hacer? Ahora le dieron leucemia a mi hija porque la prefería a ella antes que a ustedes. No puede ser, qué barbaridad. Y entonces en eso se abre la puerta y sale la reportera que ellos habían tenido desde ese tiempo ahí. Y él la va a ayudar y ella como que se desmaya encima de él. Entonces, bueno, ¿qué es esto? No sabemos qué pasa ahí. Bueno, den su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.